Bueno mi gente, la vaina está bobo en el movimiento, ay Dios mío mi gente Usted sabe que ahora salió una nueva ley, dice que todos los negocios tienen que cerrar después de las 12 señores No puede haber ni un negocio abierto después de las 12, usted sabe que la discoteca Ahí es que generan más dinero después de las 12, porque que discoteca dice que genera dinero Dice que de tarde, dice que a las 7, a las 8, a las 9, ninguna discoteca mi gente Genera dinero esa hora, la gente viene después de las 12 a la discoteca Mi gente, y tanquillados los dueños de discoteca con esta ley que han puesto y se va el monreperpero señores Hasta el artista tanquillado, todo el mundo tanquillado en el movimiento urbano Y chequeate a este dueño de discoteca, quillado, mira lo que le dice al presidente, miren eso Dale un tremendo like al video y suscríbete Estamos llegando coño, se acabó el sufrir Chubacke, ministro de interior y policía Cogete tu país pa' ti solo, abusador Enemigo de Abinader El enemigo más grande que tiene Abinader Tú cómetelo, se acabó el sufrir Puerto Rico la vuelta Bueno mi gente, ahí pueden ver, dice que él se está yendo en Yola, dice que por Puerto Rico Pero será verdad esto, mi gente, o será cotorra Están diciendo, dice que sí, que verdad Dice que este pana se fue, dice que en Yola por Puerto Rico Dice que un dueño de discoteca Que vaina mi gente, también el dueño de la santa Te le dice doctor Luis Abinader mi gente Y es que hace hasta un anuncio mi gente Con pila de gente atrás Diciéndole doctor Luis Abinader Chequen esto, manguen esto Chubacke, mira como tú tienes la Venezuela Da peri y vergüenza Una medida Usted, haciéndole daño a los pobres Para usted queda bien Donde usted está quedando feo Contra la delincuencia Usted está quedando chiquito en la delincuencia Cuéntame Dios, usted lo que está demostrando Que usted es incompetente Hasta la delincuencia Da peri y vergüenza Que esta discoteca te ha sido Mira tú Dile que están aquí sin comida Hoy Y sin beneficio para sucio mañana Eso debe darle peri y vergüenza A usted el presidente Pero nos vemos en dos años Bueno mi gente Yo lo que tengo que decir Es que en verdad Esa ley está como rara Como que aquí Se inventa ley De la noche a la mañana Como que son muchachos Que están gobernando Porque mi gente Usted hace una ley Tiene que primero meditar Por donde es Pero yo no veo que esta gente Como que Se toman el tiempo Para pensar la ley Que ellos hacen señores Como que a lo loco Experimentando A ver que sale Mi gente Y que el I8 le dice de todo A Chubasque Que fue Uno de los que puso esta ley Mi gente Chubasque Que es el ministro De interior y policía Le dice que al I8 Mi gente Y donde que este viejo Se calla Con Señores También pusieron una ley Que después de las 10 de la noche No pueden poner ruido No pueden poner ruido Señores Oigan esto O sea que las navidades Van a estar apagadas Según lo que dice Este comunicado Señores Pasando a otro tema También captaron al pote Ustedes saben Que en el pote El pote es el único altista Que está firmado por el lápiz Actualmente Mi gente O sea El lápiz tiene un artista Llamado el pote Señores lo están criticando Una minoría lo está criticando De que porque el pana Tiene un carrito Caje fósforo Mi gente Una guaguita de esta Bueno Chequen el video Primero Miren el Señores Pero es verdad Que la gente Vive en otra realidad Pero mi gente Usted vive en República Dominicana Donde el salario mínimo Son 15 mil pesos Entonces tú estás criticando Un pana Que anda En una guaguita De 600 mil De 500 mil De medio millón Dígame Señores Pero él está mejor Que el 80% De los dominicanos Él está mejor Ahora mí Venga ese De que burlándose No hombre señor Es verdad que la gente Vive en un mundo De fantasía Fuera de la realidad El pote está bien Verdad mi gente Esa guaguita está bien Quisiera yo tener esa Quisiera yo ahora mismo Tener esa Mi gente A lo foco Que lleno de odio Con Luini Corporan Y dice De que que Luini Perdió su esencia De que que Luini Ahora por estar Queriendo copiarle Ahora parece De que es un payaso Que ya la gente Ni lo ve Que la gente Ni lo respeta Ni nada Checa lo que dice A lo foco Que manguen él Luini Corporan Tiene problema Ahora mismo Esa muchacha Tú sabes que Hay grandes locutores Muy buenos locutores Y hay muy buenos Creadores de contenido Y él es un buen Locutor Pero no un gran Creador de contenido ¿Qué está pasando Con Luini Y su plataforma Y los views? Yo entiendo Que Él perdió Identidad Cuando la gente Comenzó a consumirlo A él Es un punto de vista Profesional Y es a título personal La gente no tiene Que generalizar Esto que Voy a decir Cuando la gente Comenzó a consumirlo A él Es porque Él tenía Como Iba rumbo A crear Una identidad Propia De él Un estilo Propio de él Y siento que Él se devolvió Para atrás Y quiso Como copiar Bueno señores Tengo que decir Que es verdad Lo que dice A lo foco Como que Luini Quiso ser El vegeta Como que A lo foco Era Goku Y Luini Era vegeta Como el chinemigo De a lo foco Le copió Toda la cabina Le invirtió Los colores En vez de rojo Le puso azul Como que El yin y el yang Como el bien y el mal Eso quiso ser Luini Mi gente Y como que No le está luciendo Incluso Tengo que darle un dato Que mi canal Generó más views Que el de Luini El mes pasado Mi gente Oigan que Loquera Así de malo Está Luini Mi gente Señores Hace rular Y dice que tiene Oiga Hace rular Y dice que tiene Dique 2 millones De dólares En prenda 80 millones De pesos Ay mi madre No 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 Porque estos tigres Señores Pero ya se le perdió El respeto al dinero Ya el de Amazon No tiene cuarto Ya Ya no existen los ricos Ya Míjate Todo el mundo es rico Ya Según Hace rular Checa lo que él dice Cuánto dinero Tú tienes en prenda En total Las que tienes hoy puestas Y las que tienes en tu casa Más de un millón De dólares Uno y medio Más Dos Casi Un millón ochocientos Por ahí Como 80 millones de pesos En prenda Un poquito más Para cerrar Me gustan mucho Los reloj No y ahí Tienes dos puestas Mira este Mira este Lo que tengo en la casa No hombre señores Pero y que Y que mundo Que vive la gente En un mundo Fuera de la realidad Cuando viene a ver ese pana Está pasando la mil y una Llena de deuda Mi gente Tiene pila de vainas Que pagar Y mira lo que está hablando Señora Si no Además ese programa de Jessica Nada más van Hablas habladurías Si usted se da cuenta Tú el que va allá Nada más de que hablas Habladurías De que yo tengo esto Que si o qué Y que hasta Mr. Blas Dijo que tenía 70 millones en el banco Oigan esto Señores Rochi RD Llegando a Colombia Con el Chucky de Leuay Mi gente Ay 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 Chucky El Chucky de Leuay Pa' que se queje señores El Chucky está contento Usted sabe que el Chucky Estaba dique por demandar Que se yo qué Que se yo qué Señores ya El mejor amigo de él Es Rochi Rochi lo llevó pa' Colombia Le dio su cuarto Lo puso heavy señores Y chequense Al Guay Al Chucky Llegando a Colombia Manten este flow Mi gente De todo Bobo Los Guay es oscuro Yo hice más tigres Que todos ustedes Obligado Tengo sido más inteligente Porque yo me he hecho Millonario Al mero tiempo Que ustedes Más que todos ustedes Y no les debo Dir que en mi cuarto Ninguna de esa gente ¿Me entendiste? Yo soy porque Soy más tigre que ustedes Más inteligente A ti que te hemos dado El break pa' que cante Lo que está cantando Mierda Así es que este movimiento Oye Porque lo primero es Que la figura De Juan Luis Guerra Atención a ti Buscador de sonido Que quiere buscar sonido Con todo Esas son Esas son Tus estrategias De marketing Ya por eso Dije que tú eres Un psicópata Porque le faltaste El respeto a Juan Luis Guerra Comparándolo Con el Con Oye algo Y a veces yo no quiero Es que usted invoca A Candeliel En verdad Yo quiero como Llevarlo suave En verdad Pero que ustedes Se pasan Se pasan Se pasan Porque no hay forma De tú querer comparar Juan Luis Guerra Con el artista tuyo Porque no No busques Que se te le falte El respeto A tu artista Cuida la imagen De cómo tú saltas Con esa payasada En qué cabeza cabe Tú no ves Que es lo que canta Tu artista No te lo queremos ofender Queremos llevar La fiesta en paz Pero no invoque A Candeliel Que después van a creer Que todo el mundo Piensa como tú Así como un idiota Porque tú sabes Que nadie aquí Es capaz De faltar el respeto A Juan Luis Guerra Hasta que llegaste tú Para buscar sonido Todo lo tuyo es view Todo lo tuyo es view Y sonido View y sonido Porque tú no haces música Mejor Tú eres artista No te hace música Mejor Porque Está bien Hay vaina que tú la haces Pero para buscar view Pero a Juan Luis Guerra Tú lo cogiste ya en tu boca Para tú coger Que te vean Para tu página Para desviar Que el tagama Está número uno Y que duramos dos Está bien Ok Se te celebra Pero a Juan Luis Guerra Dí que ya Llegaste a hacer